37 millones de personas se han afiliado al Seguro Popular y en el 2011 se alcanzará la cobertura universal, lo cual se traduce en que todos los mexicanos tendrán acceso a algún sistema de salud, según lo expresó Córdoba Villalobos, titular de la Secretaría de Salud Federal. Gracias a las reformas constitucionales logradas por la Comisión de Salud del Congreso de la Unión, el programa Seguro Popular ha crecido este año. Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende 49 millones de mexicanos, cifra que buscan superar. Al reformar los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley General de Salud, se dieron cambios en el esquema financiero del Seguro Popular, debido a que el financiamiento del Seguro Popular se otorga por familia y con esto se ocasionaba desigualdad en las aportaciones, porque existen zonas con núcleos familiares grandes, mientras que en las zonas urbanas las familias son comprendidas por menos integrantes. Para Ultranoticias, con imágenes de Fernando Vela, informó para usted, Alma Macías, desde la Ciudad de México.